Y bueno banda, petición de dos o tres personas que me han pedido, les voy a decir cómo ajustar el chicote de la sobremarcha. Quisiera hacerlo didáctico con un carro, pero ahorita no tengo un coche automático como para mostrarles. Pero realmente no tiene chiste. El chicote de la sobremarcha obviamente viene de la transmisión hacia el cuerpo de aceleración, tiene que estar conectado a los dos lados. Si está desconectado de algún lado, pues obviamente no va a tirar los cambios bien como debe y mucho menos va a entrar la sobremarcha. Hay que asegurarse que eso esté bien. Hablado esto, ahí a un lado de la transmisión lleva un resortito con un seguro. Ese seguro se bota hacia arriba con un desarmador plano. Este, y la forma de ajustarlo es uno mismo jalando la mariposa del acelerador a fondo y se va a recorrer ese chicote con el resortito. Tiene que moverse, tiene que estar lubricado, si no se mueve hay que acomodarlo, si no, no va a quedar bien ajustada la sobremarcha. Pero bueno, el chiste es que le jalas a la garganta a fondo y donde quede, donde quede ese, el chicote con el resortito, ahí le vas a bajar el seguro para ajustar el chicote. Y ya los cambios yendo ranita, o sea, pisándole muy despacito, debe de tirarlos entre las 1800 y 2000 revoluciones. Ahora, a mí un carro automático de estos turbo, para correrlos en cuarto de milla, a mí me gusta que tiren los cambios a las de entre 5800 y 6000 revoluciones. ¿Cómo puedes hacer que tiren los cambios más cortos o más largos? Sacando ese chicote o metiéndolo un poco. Tú lo tienes que calar, es a prueba y error. Si llegas a correr en cuarto de milla y tu carro no te tira los cambios a esas revoluciones, yo te recomiendo palanquear el carro, o sea, hacerlo manual de primera, segunda y drive. Porque si te los va, te va a tirar los cambios muy rápido o muy tardados, bueno, no, si los tira muy tardados hay que moverle al chicote, porque si no, pues se puede pasar de revoluciones. Pero sí, si los tira muy cortos hay que palanquearlo mejor. Pero bueno, ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!